Muy buenas tardes, días, noches o la hora que sea que estén escuchando esto, bienvenidos a una nueva edición de Atomics Podcast, Atomics Podcast 441. Les habla Def, amigos, estoy muy feliz de estar con ustedes de nueva cuenta, una semana más aquí, para platicar de lo más relevante en temas de gaming. Les tenemos bastantes noticias, no tan fuertes, no tan intensas como las de las últimas semanas, pero hay bastante, bastante información. Para todos, me acompaña Jackal Staff Completo de Atomics y aquí me saludo, Sebas. ¿Cómo estás, Sebas? Bien, Def, aquí ya emocionado de participar en el podcast una semana más. Es una semana un poco más relajada. Yo creo que nos dieron así pesada antes, relajada y luego la pesada la siguiente. Sí, porque la siguiente viene GTA 6 y viene Game Awards. Game Awards. Ajá, entonces, este, esperemos que lo de GTA sea el lunes para poderlo platicar en el podcast de la próxima semana y después ya dedicarle por completo a Game Awards el de la próxima próxima, ¿no? Creo que estaría bastante, bastante bien, pero sí, digo, para que estén ahí al pendiente, amigos, repetimos, de acuerdo con Rockstar Games, a principios del mes de diciembre, que es la próxima semana, se va a dar el primer avance o el primer vistazo a GTA 6. El viernes, ahí está ya. Ajá. No, mames, tal vez. Este, y pues el jueves, el jueves de la próxima semana tenemos este Game Awards, ¿no? Que es un evento bastante, bastante importante y relevante para toda la industria. Y, Aldo, ¿cómo estás, Aldo? Sí, qué onda, un gusto de estar otra semana por acá y, sí, ahorita estamos tranquilos antes de que se venga, yo creo que la última oleada de cosas importantes del año, ¿no? O sea, sí, ya sería la última realmente. Sí, ya pasando la próxima semana ya se relaja todo bastante, ¿no? Y, este, ya vienen nuestros especiales, ¿no? Y demás cosas ya de fin de año, pero ya todo más, más tranquilo. Pero bueno, este, les tenemos bastante, bastantes noticias, amigos, vamos a estar platicando, por supuesto, de la demanda que enfrenta Sony PlayStation, una demanda histórica bastante importante que podría, pues, poner en riesgo un poquito a la marca si es que no la resuelven de manera satisfactoria. Llegó un nuevo juego de Nintendo 64 a Switch Online. Este, Aldo creo que está feliz, no sé. Híjoles, no, no demasiado, pero al menos no fue Donkey Kong 64. No, pero yo sí quiero que ya llegue a Donkey Kong 64, me muero por hacerle video a Donkey Kong 64. ¿Qué es la intención? Está bien chido ese juego. ¿Quieres Donkey Kong 64 vista? A mí sí me gusta. Yo creo que entonces vamos a hacer los, cuando salga el video en los tres, Sebas va a jugar, lo va a defender. Pero ¿para qué tres? Y Aldo lo atacamos. ¿Para qué tres? Aldo no quiere. ¿No quiere estar? No, pero va a estar divertido agredir al juego, Aldo. Va a estar divertido. Bueno, eso también. Este, por ahí se reportó un colapso de ventas en un mercado muy importante de Xbox. Les vamos a estar platicando de qué pasó con todo eso. Resulta que, a pesar de lo que les platicamos la semana pasada, pues el remake de Cotor, The Knights of the Old Republic, parece que sí está con vida. O sea, nadie sabe, güey, nadie sabe. Por parranda nada más. Ándale, nada más andaba ahí de parranda. Por ahí, finalmente, el director, bueno, uno de los directores de Pokémon Company se refirió, se refirió puntualmente al, a los problemas que hay con los juegos, ¿no? Los problemas técnicos en específico. Les vamos a estar contando qué dijo al respecto. También, supuestamente, no iba a haber ni este año ni el que sigue Call of Duty. Y resulta que sí, resulta que hubo este año y va a haber en 2024, amigos, se filtraron las primeras, los primeros informaciones, los primeros detalles de Call of Duty del próximo año. También, por ahí surgieron algunas noticias del remake de Silent Hill 2. Bloober Team salió un poquito a hablar de cómo va el desarrollo de todo ese asunto. Yubi, pues, se llevó los titulares unos de los días de la semana pasada porque... Ay, ¿qué está pasando ahí, Sebas? ¿Cómo que ya? Todo mal, ¿eh? Sus banners ahí. Unos anuncios ahí cuando... Magas para ver anuncios. Sí, ¿no? Dentro de los juegos ahí bastante polémico. Ahorita les platicaremos más al respecto. Y un estudio, se publicó un estudio ahí de lo que van a preferir los niños en Estados Unidos en específico para Navidad referido a gaming. Y, pues, justo como lo esperábamos de terror, ¿no? Y muy decepcionante lo que las nuevas, nuevas generaciones creo que ya están buscando. O sea, que un niño prefiera un mes de Game Pass a un juego, güey. Así de, ah, mira, niño, este es tu juego. Que prefiera un servicio de suscripción o algo como Switch Online. Es así de verde, güey. Porque yo me imagino lo depresivo que hubiera sido para mí que en lugar de un juego me regalaran una suscripción a Xbox Live. Por ejemplo, hubiera sido así de... O sea, chingón, pues, tener la suscripción a Xbox Live, pero... Que ya se escucha viejo, ¿no? Decir Xbox Live. Sí. Ya me sentí viejo diciendo Xbox Live. Este, pusiera así como de no madre. ¿No? Pero bueno, vamos a estar platicando de todo eso. ¿En qué hemos estado jugando esta semana? Pues ya, evidentemente, las cosas están mucho más relajadas. Pero dejamos en el tintero, la semana pasada, el juego de Naruto, el nuevo juego de Naruto. Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storms Connections. Connections. Sí, 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 sí. A huevo, lo dije bien. Y yo les voy a estar platicando un poquito de Under the Waves. Este juego, pues, independiente. Que salió en agosto de este año. Que apenas estamos jugando. Y que, pues, ya pueden checar ahí video acá en el canal. Les voy a estar dando un poquito de mis impresiones. Entonces, en cine y tele, fíjense, fui al cine, fui al cine, fui a ver Napoleon. ¿Ustedes fueron a ver algo, amigos? ¿O en él? Ah, no. Te quedé mal, perdón. Y no se estrenó nada, ¿verdad? No sé, siento que sí, pero... No, quería que no. O algo, pero no me acuerdo. Bueno, les platico de la nueva película de Ridley Scott. Tuve chance de ir a ver el cine el fin de semana. Entonces, este, los vamos a estar contando un poquito al respecto. Pero, bueno, ¿qué les parece, amigos? Sin más preámbulos, sin más darle, estarle dando vueltas a este asunto. Arrancamos con Atomics Podcast 441 Noticias. La mejor información de manera concreta y divertida. Aquí, en nuestro bloque de noticias. Arrancamos esta sección de noticias, amigos. Quiero empezar, Aldo, con lo de anécdotas navideñas. Porque el programa pasado dijimos que lo íbamos a tocar. Digo, no sé cómo vayamos en tema. No he revisado cómo vayamos en tema ahí de material que haya estado mandando la gente. Pero igual... Ya hay mucho. Ya mucho, muy bien. La semana pasada se me olvidó y lo dijimos hasta el final del programa. Y luego hay gente que no se queda ya a la sección de cine, etc. Entonces, a ver, Aldo. Recuérdanos un poquito el tema de anécdotas navideñas de 2023. ¿Cómo va a estar el asunto? ¿Cómo puede participar la gente? Sí, pues lo que tienen que hacer es enviarnos un correo a promo.atomix.prawl.media. P-R-O-W-E-L-L.media. P-R-O-W-E-L-L.media. Muy bien. Y nos lo tienen que mandar con su nombre completo. ¿De dónde son? ¿Las consolas que tienen? Es muy importante, amigos, estos tres puntos que está diciendo Aldo. Si no, no puede participar su anécdota. Nombre, nombre, su nombre. ¿De dónde son? Y sobre todo, ¿qué consolas o compu tienen para jugar? Es muy, pero muy importante esas tres cosas para nosotros poderles dar regalo que vaya acorde, ¿no? A lo que tienen. Oye, si no vengo de México, si vengo de Argentina, ¿también puedo participar? ¿Se puede? Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Todo la TAM, España, nuestros amigos de España que también nos ven ahí a veces, pueden participar. ¿Incluso gringos? Pues sí, sí, si viven en Estados Unidos y ya son gringos. Nada más que de España tendrían que cambiarle a la región para que sean válidos los códigos. Bueno, pero suponemos una cuenta fácilmente americana y ya, sí, porque los códigos evidentemente son americanos, nada más sería ese tema, pero está fácil, o sea, saltarse ese asunto está bastante sencillo. Ok, muy bien. Y nos tienen que enviar una anécdota que no rebase las 500 palabras, la más divertida que se relacione a alguna Navidad que les haya pasado y que, pues, preferiblemente se relacione a los videojuegos. No, 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 preferiblemente, se tiene que relacionar a los videojuegos. Ok. Y definitivamente, Navidad y videojuegos, es importante. Y también, por supuesto, que sean felices en la mayoría o chistosos. Sí. También se vale una tal vez un poquito más profunda, ¿no, Ando? Si te llegas a topar ahí con alguna así un poquito más llegadora, pues también se vale, pero nada más que sea verdad. O sea, ya he inventado abuelitas muertas y mensajes que les dejaron en sus juegos, no, no, ya no. Ya fueron muchos años. Mi abuelita codificó Game of Time para decirme que me quieren. No, no, sí, no, abuelita no sabía generar un save file en Ocarina of Time, no te lo crejemos, ¿no? Dice, Sebas, ¿qué tal que sí? Pues, ¿qué tal que sí? Ah, sí se vale, dice. Y ya, ¿no, Ando? Ajá, y también la regla es que tienen hasta el 11 de diciembre para mandarnos el correo. O sea, todavía tienen chanza. Sí, falta mucho. Cuando van a sobrer a la virgencita, pueden enviarlo todavía. Ajá, exactamente. Un día antes del día de la virgencita. Para que no se les olvide. Muy bien. Es lunes, digo, para que... ¿Y ya, no, Aldo? Y es todo, sí, va a haber premios muy buenos, ya saben, como Resident Evil 4 Remake. Va a haber Cocoon, el indie este Cocoon. Va a haber Sea of Stars, hay para todas las plataformas Sea of Stars, entonces estén ahí buzos. Sí, muy buen premio, va a haber muy buenos premios, muy buenos premios en muchos de los juegos que salieron este año. Y pues ya, eso es todo. Entonces, ahí participen, amigos, en anécdotas navideñas. Bueno, comenzamos con las noticias, ahora sí, Aldo. A ver, cuéntanos de la demanda esta que está enfrentando Sony PlayStation, porque parece ser más grave, más complicado de lo que podría parecer, ¿no? De lo que nos podríamos imaginar. Cuéntanos cómo está la cosa. Pues sí, desde hace, justamente desde hace un año, la gente en Europa específicamente, no estaban de acuerdo con los precios que PlayStation está poniendo en la tienda digital. Siente que ya es como un poco de monopolio en cuanto al... Pues sí, como tiene buena posición PlayStation, creo que es la máxima. Sí, de que puede cobrar lo que quiera, ¿no? Ajá. Y entonces hicieron comparaciones respecto incluso a otras regiones, y en otras regiones hay descuentos más llamativos que el propio Europa. Y dicen, ah, pues, ¿qué onda? ¿Por qué nosotros no tenemos más o menos el equilibrio así? Entonces, tras esto, le metían... Estuvieron intentando hacer una demanda a PlayStation de 5 mil millones de libras, que son como 6 mil 200... Son 6 mil 200, perdón, 70 millones de dólares. No, 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 no. A ver, a ver, Aldo, tranquilo. Bueno, el equivalente, el equivalente. A ver, ¿cuántos...? A ver, siempre te me cuatrapeas con el tema de los números. Este, a ver, ¿cuánto dijiste, perdón? ¿Cuántas libras? 5 mil millones de libras esterlinas. Ah, ¿5 mil millones? Ajá. Ok, ajá. Que el equivalente a 6 mil... Es que habías dicho 5 mil libras, nada más. Ah, no. 5 mil millones de libras esterlinas, que es el equivalente a 6 mil 270 millones de dólares. Ok. Por daños a los clientes que se hayan quejado en este ciclo, incluso ya salió un representante a decir que justamente lo que están buscando es que Sony sea equitativo con sus clientes. Entonces, como van a hacer tanto dinero, se van a repartir entre un poco más de 8 millones de personas, que entre 67 libras y 562 libras, dependiendo de lo que la gente haya comprado. Y también hay un lapso, o sea, como un tiempo de una fecha, que si tú compraste entre el 19 de agosto del 2016 y el 19 de agosto del 2022, tú pasas a ser uno de los afectados en esta situación. Sí. Entonces, ahorita están metiendo como litigio Sony para que le reduzcan lo que va a pagar o al final a ver si ganan. Ah, ya me oscurecí. Bueno, ya te oscureciste bien, cabrón. Sí, ya me oscurecí. Y pues dependiendo de si le bajan un poco la sentencia, pues será menor el dinero, pero sí o sí creo que va a terminar pagando. Sí, es un asunto que ya tiene rato ahí Sony lidiando con él, inclusive en nuestra región, no sé si se acuerdan, también hubo muchas quejas. Principalmente por el tema de los dólares, ¿no? De por qué aquí en México la tienda nos cobra en dólares cuando todas las demás están en pesos, ¿no? Todas las demás están en pesos, la de Nintendo, la de Xbox, Steam, you name it, ¿no? Todas están en pesos y Sony sigue cobrando en dólares, es algo que no hemos entendido todavía. El tema de los precios, digo, no es como que yo compre, ¿verdad? En tiendas digitales ni nada por el estilo, pero por lo que veo de vez en cuando son precios como estándar, ¿no? Como muy normales, ¿no? Entonces, este, no habría nada, no habría de ese problema al respecto. No especifican más algo en específico. Ah, especifican que también normalmente en comparación a los otros, ellos tienen un 30% de comisión. A los europeos, a los europeos siempre tienen ese problema, también fíjate cuando anuncian, por ejemplo, algo de Apple, que dicen, el nuevo iPhone, a partir de mil dólares y mil euros. Y tú dices, pero a ver, güey, o sea, mil euros es bastante más que mil dólares, ¿no? ¿Por qué no se ajusta a eso, no? Entonces, los europeos como que creo yo siempre han estado acostumbrados, o no sé, a como pagar estos precios de más, ¿no? A estar pagando, a estar pagando como de más en prácticamente todo. Y me imagino que este asunto con lo de Sony, pues ya fue un güey, ya estamos hartos, ¿no? Ya nos hartamos de que, de que por qué nosotros vamos a estar pagando más. Alguien me dirá, pues es que la eurozone es más cara en general. Sí, pero este tipo de bienes sí no tendrían por qué costar diferente, ¿no? O sea, un juego no tendría por qué costar, un juego de 60 dólares no tendría por qué costar 60 euros. Ajá. Y es así. Sí, cuando salen también, este, sale a 70 euros el velazo FOS y también son 70 dólares y 70 euros allá es más dinero. Y pues sabemos que 70 euros es bastante más que 70 dólares, ¿no? Entonces, pues está, eso es muchísimo dinero, es muchísimo dinero. O sea, eso más o menos costó Bungie, ¿no? Según lo que recordábamos, más o menos fue lo que costó Bungie. Pero es 0.6, ¿no? A 3 puntos, ah, pues entonces el doble. Entonces la demanda estamos hablando del doble de lo que costó, de lo que costó Bungie. Entonces, este, sí, será un golpe durísimo, evidentemente esto va para largo y Sony va a meter 260 mil amparos. Y el equipo legal ha de estar trabajando durísimo para, o reducir al mínimo este asunto o a pagarlo por completo. O sea, también Sony me imagino que está buscando recursos legales para pagarlo por completo. No es decir, pues son mis precios y tú los pagaste. Y eso también, si tú lo piensas, es así de, pues, es como sentir de pronto que me salió muy caro algo en Amazon y unos años después intentarlo demandar porque me lo vendió muy caro. ¿Pudo haber sido un abuso? Sí, sí, definitivamente pudo ser un abuso. Pero al final del día, ¿quién aceptó el precio? Pues fue uno, ¿no? Fue el consumidor. Digo, yo podría decir que, pues ahorita el Switch OLED que pagué de Zelda me costó casi 11 y ahorita ya está 7, ¿no? Sí, sí, sí. No los voy a demandar. Pues yo lo quise comprar así. Pero da coraje, ¿no? Sobre todo esos cambios de precio, ¿no? ¿Se acuerdan el escándalo que hubo cuando la reducción de precio del 3DS, por ejemplo, ¿no? Que Nintendo tuvo que salir con el envasador Program y todo eso. Es algo, amigos, que también es un problema con el que nos topamos en el mundo y en el sistema en el que vivimos, pues a diario, güey. ¿No? A diario. Creo que todos podemos contar de algo que compramos, güey, y que a los dos días o al día le pusieron una mega oferta y, pues, perdiste tú un chingo de lana ahí, ¿no? Entonces, pues es algo bastante común. A ver cómo progresa, a ver cómo progresa este asunto de la demanda contra Sony. Suena grave por la cantidad de dinero por la cual se está demandando a la compañía. Será un golpe durísimo. Pero a ver, a ver en qué sigue progresando y a ver en qué avanza todo este tema legal. Cuéntenos en los comentarios, amigos, ¿ustedes qué opinan si es o no justo demandar a una compañía? Muchos van a decir que sí, pinches compañías abusivas tienen un punto. Por supuesto que tienen un punto. Pero también está el hecho de, pues, el pinche Sebas fue a pagar precio completo de tal o cual juego. ¿No? Entonces, ya hace uno. Ya hace uno. Pero bueno, ahí está todo este asunto. Sebas, nuevo juego de Switch Online. Nuevo juego de Switch Online. ¿Nos emocionan así o no? A mí sí. Sí. Este, justamente se reveló la semana pasada que en algún punto de diciembre, no dijeron exactamente cuándo, va a llegar Jet Force Gemini al Nintendo Switch Online Plus Action Pack para el Nintendo 64 en nuestra región. En Japón, en Japón, el juego va a estar disponible el próximo 30 de noviembre, o sea, mañana, junto con GoldenEye 007, el cual no había llegado para ellos. En Japón. Exactamente, pero ya tenemos aquí un juego muy interesante. No debe ser que es muy bueno, pero debe ser que es muy interesante, la verdad. Fue Jet Force Gemini, o Gemini, como le quieran decir, de las dos formas es correcto, pues este juego desarrolló por Rare, ¿no? En medio de todo el boom de juegos de Rare de Nintendo 64, que era un juego que a mí en su momento me impresionó mucho por cómo se sentía, o sea, cómo era, es un shooter en tercera persona, cómo se sentía el disparo. Era como bastante diferente, y también a mí de lo que más me llamaba la atención era cómo se deshacían los pinches bichos a la hora que los balaseas. Es un juego bastante violento, caricaturesco, pero tiene su gore, ¿no? Es como su propia versión del gore, el cómo se deshacen las pinches abejas y estas madres a las que les disparas. Es eso, pero creo que como muy buena parte de los juegos de la época, y vayan a checar el video, ya le hicimos video a Jet Force Gemini, ahí usando la red Ripley en Xbox. Este, pues es un juego que a los años le pesan. Es un juego que se ve raro, güey, que se ve raro y se juega bien raro. Ustedes, tal vez mucha gente lo recuerda con especial cariño, pero es un juego que cuando lo tomas sobre todo hoy en día, puta güey, sí se siente bastante, bastante raro. No sé tú, Aldo, a ver, cuéntame, cuéntame de Jet Force Gemini, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? Pues a mí me daba bastante, pues más o menos, me daba, a mí me daban bastante asco ver las hormigas esas moradas. Ajá. En su tiempo decías, nah, están bien, se ven bien reales. Tan increíbles, tan mal. Esas pinches hormigas me dan asco, no quiero ni jugar nada más por eso. Ajá. Pero sí, me la pasé bien y siento que es como un paso para que lo dieran como para usar varios personajes como pasó con Donkey Kong 64, ¿no? Que lo duplicaron básicamente, ¿no? Sí, 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 sí. Pasamos de 3 a 6. Es un juego interesante, sin duda, es un juego interesante, es un juego al que la gente le tiene mucha nostalgia. Y que, pues, está ahí, esta alianza sigue muy, muy, bastante fuerte, ¿no? Sebas, este, Nintendo y Microsoft en específico, porque Microsoft es dueña de los derechos de Jet Force Gemini, entonces, les digo, está en la red Ripley. Entonces, habrá que verlo. Yo les digo, amigos, si lo recuerdan con especial cariño, denle chance otra vez, ahora que salga en Switch Online, que seguimos sin fecha, ¿va, Sebas? Nos decías. Este, digo, yo sospecho que va a pasar su, va a pasar su trailer de las 7 de la noche de los martes o del jueves y van a decir ya está. Y van a decir cuándo, sí, junto con algún otro, ¿no? No creo que sea el único. Pues se supone que también va a llegar este, Teneri Snowboard. Ah, Teneri Snowboard. Teneri, Heartless Bone. Y Smash de 64, mi madre. ¿Dónde está Smash de 64? ¿Para qué quieres ese juego? Además de que dicen, ah, está Smash Ultimate, ¿para qué lo quieres? Sí, pero, no mames, regresar a Smash de 64, a mí sí se me ha encantado. Sí, estaría bien. O sea, a ver, Sebas, ¿si quieres Jet por Gemini y no quieres Smash? A ver, o sea, déjame, y si Donkey Kong 64, ¿pero no quieres Smash? Digo, para entenderte. Es que yo estoy de la idea de que, pues, ahí está Ultimate. Ajá. Ahí hay 15 Donkey Kong, ahí hay 15 Donkey Kong como 15 veces mejores que pinche Donkey Kong 64 y su payaso, ese payaso. Sí, güey. Sí. Sí, no. Y el pinche Dike Rap horrible, güey. No, de cuál es una... Que hasta sale la película, hermano. Es increíble ese rap, güey. Patrimonio de la cultura. Bueno, ahí está este asunto de Jet for Gemini y llega a Switch. A Switch, amigos, cuéntenos si ustedes son fans o no y qué tal lo recuerdan para que se lleven una decepción ahora que lo jueguen otra vez. Entonces, ¿qué pasó, Sebas, con las ventas de Xbox? ¿Cómo que colapsaron? Está muy amarillista este titular. La verdad, sí. La verdad, sí. Justamente salió un reporte por parte de GamesIndustry.biz la semana pasada, donde se mencionó que el 52%, bueno, más bien que las ventas del Xbox Series X y S disminuyeron un 52% en comparación del mismo periodo del año pasado en Europa. Muchísimo, güey. Muchísimo. Muchísimo, más de la mitad. Sí, sí, sí. Exactamente. Y en comparación, pues se menciona que el PlayStation 5 registró un aumento del 143%, 143%, perdón, durante el mismo periodo. Porciente, ya anda muy inquisible. Porciente, ya anda muy inquisible. Porciente, ya, porciente, perdón. Lo cual, pues, es el contraste, ¿no? De que el Xbox está no vendiendo, mientras que el, este... ¿Qué pasó ahí, Sebas? Está para arriba. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿por qué? Porque, o sea, que Play esté vendiendo eso. Creo que no sorprende, no sorprende tanto el tema, la sorpresa es lo de Xbox, porque también dices, bueno, pues, los Xbox son ahorita plataformas mucho más atractivas de lo que eran hace un año, ¿no? O sea, hay muchas más cosas. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué está pasando ahí, güey? Sí, pues, justamente se menciona que Xbox, bueno, más bien Europa nunca ha sido un territorio tan Xbox como los, como lo es México o Estados Unidos en comparación. Y eso viene ya desde la época del Xbox 360, del Xbox One, que nunca lograron tener un gran, este, una gran representación en ese mercado, lo cual, pues, tiene sentido. Y la verdad, pues, va por ese lado, básicamente, que no están teniendo una gran representación para ellos y, pues, ya está afectando. Pero que en comparación de lo que estaba veniendo el Xbox One durante el nuevo periodo, pues, el Xbox Series X le está ganando a lo que generó el Xbox One. Entonces, por un lado, depende cómo veas la noticia de que, pues, sí, es una lástima de que está cayendo sustancialmente las ventas, pero por otro lado, sabes qué, sí está cayendo, pero están generando más de lo que se generó con anterioridad. El tema es que ir mejor que el Xbox One no consuela a nadie, güey. Sí, bueno, también. Es la cosa, güey, es la cosa aquí que definitivamente Series X y Series X son una mucha, o sea, están teniendo una mucho mejor generación Xbox ahorita que lo que estaba teniendo con Xbox One. Creo que de eso no hay duda. Lo que preocupa es, otra vez, estas caídas de pronto, que lo que es mercado japonés y europeo, las consolas no caminan. Y del lado de América también no es como que haya tanto que presumir a nivel de ventas de hardware, ¿no? En específico. Game Pass también está pasándola, no también, etcétera. Entonces, creo que estos esfuerzos de Xbox de la marca y compras de estudios y todo eso, pues, no están rindiendo de ninguna forma, ¿no? Sí, bueno, hay que dejar en claro que el objetivo de Xbox, al menos en esta generación, no es vender tantas consolas. Exactamente, no es vender consolas, es vender Game Pass, que en ese sentido, pues, como ya mencionaste, sí cae un poco, pero igual va bien. Yo, mi pregunta hace unos programas era, ok, es Game Pass tu objetivo, pero ¿dónde va a jugar la gente Game Pass? Entiendo que lo de la nube viene ya fuerte y todo eso, pero... Pues PC, la nube, teles... O sea, nube y PC va, pero ¿qué tanta gente en PC está pagando Game Pass? También el jugador de PC es Steam, güey. Es Steam y la mayoría sigue consumiendo sus juegos normalmente por Steam, que es pagarlos de manera tradicional, por así decirlo, ¿no? Yo diría que el jugador de Game Pass, el grueso del jugador de Game Pass es quien tiene un Xbox One, un Xbox Series S o un Xbox Series X. Y creo que el objetivo de Xbox, si quiere que esa base de Game Pass crezca, sería más bien, o aceleras lo de la nube y le metes cabronsísimo. O sea, ya que todas las teles traigan una aplicación de Game Pass y que jale súper chingón y intentar jalar por ahí o vender Xboxes, que vender Xboxes al parecer no está siendo el camino, por más de lo atractivo que es algo como el Series S, ¿no? En temas de precio y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, creo que también tiene que ver el hecho de que no son tan atractivos el hecho de que, por ejemplo, ahí viene uno... Ya salió a la venta el nuevo Series S, que ya tiene un Tera de memoria. O sea, no fue tan atractivo como lo está haciendo ahorita el PlayStation 5 Slim, por ejemplo. ¿Por qué? También tiene que ver mucho de marketing. Es que en este sentido tiene que ver con marketing. Porque ¿cuántos anuncios has visto del Series S de un Tera? Poquito, poquito, poquito. Pero y el PlayStation 5, pues nada para hablar esa madre. También. Pues sí, pues sí, pero, o sea, creo que hay muchas más ventajas del lado del Series S es negro de un Tera que del... O sea, del... O sea, el PlayStation 5 Slim, la gente no lo va a comprar por... ¡Ay, güey! O sea, los que tenemos PlayStation 5 no vamos a ir a cambiar nuestro PlayStation 5 Slim. La gente que va a comprar un PlayStation 5 Slim es porque es el que se va a encontrar ya en las tiendas. Punto, güey. O sea, no va a tener ni elección. Va a ser el que se va a empezar a encontrar en las tiendas. Que, por cierto, ya hay preventa, ¿verdad? Ya, ya está preventa. ¿Cuándo sale acá? ¿Tiene fecha? 31 de diciembre. Ah, no, entonces no. Si dice 31 de diciembre es porque no hay fecha. Playhold. Es un Playhold de fecha. Sí, nada más. Pero este año yo creo que sí llega, ¿no, Aldo? Sí, yo creo que sí. ¿Cuánto cuesta? 13. 13. Está en 13 ya en Amazon México, ahí por si lo quieren ir a apartar, amigos. Este... Está bien, ¿no? Bueno, pues ahí está, amigos, lo de Xbox. Obviamente números que deberían de preocupar muchísimo a la dirección de la marca. Por más que, como bien dice Sebas, su objetivo sea vender Game Pass. Yo digo, pues sí, es vender Game Pass, pero ¿a través de qué vas a vender Game Pass? Yo ahorita el tema de la PC y de la nube no los veo como vías como tan importantes para el servicio. Y creo que parte del estancamiento del propio Game Pass, de los números que han dejado de crecer, es porque ya no hay gente, güey, con Xbox. Es porque el Xbox no está vendiendo, ¿no? Series X y Series X no está vendiendo, ¿no? También por ahí sale una nota que el PlayStation Portal en España, el PlayStation Portal en España vendió más que Series X y Series X. O sea, güey, eso no me mames. No, es así de neta, güey. Bueno. Ahí las cosas, amigos, ahí las cosas. A ver, nos pasamos a lo de Star Wars. Porque, a ver, ¿quién dio esa nota la semana pasada? ¿Quién dio esa nota? Yo. Yo que está vivo, ¿no? ¿Sebas o Aldo? La de Cotor. La que estaba vivo yo. La que estaba muerto yo. A ver, Aldo la semana pasada nos dijo que estaba muerto y lo dimos por... Ya, se acabó, Cotor. Resulta que no, ¿verdad, Sebas? Hasta me vestí de negro. Ahora que... Ándale. Ahora, ¿qué pasó, pues? No, pues ahí estoy. Tu tío, Jason Schreiner, esta vez perdiste de Bloomberg, compartió un reportaje en donde mencionó que él habló con múltiples miembros del estudio responsable, Cyber Interactive, para confirmar si sí o no estaba muerto el proyecto, porque, como sabrán, nunca hubo un anuncio oficial por parte del estudio que lo confirmara. Y menciona que no, no está muerto, que simplemente están bajando la escala del proyecto, pero siguen trabajando en ese juego. Pero da énfasis en el sentido de que, si bien están trabajando actualmente en este juego, no sabe si eventualmente va a salir o no. La duda de que fue cancelado, ¿no? Pero por el momento sigue con vida. Ok, o sea, a Jason le dijeron que sí hay gente trabajando activamente en él. Sí, nada, que redujeron tantito como la escala del proyecto. O sea, hoy en la mañana llegó alguien a hacer assets, a hacer texturas. Yo creo. Y a hacer modelo, a programar algo. Hoy en la mañana, supuestamente. Hoy en la mañana. Supuestamente, ¿no? ¿A qué se refiere en eso? ¿Con bajar la escala del proyecto? Seguramente, yo creo que más se refiere a la cantidad de gente que está trabajando en él. Bueno, ok. Pues ahí está. A ver si... Sigue con vida, ahí está. Sigue con vida. Chance lo vemos en unos días en el Game Awards. Chance, Chance no. No creo, Sebas. No creo. Yo creo que no tienen absolutamente nada que mostrar. Yo creo. Sí sería como muy sorpresivo que salieran. Se anunció en el 2021 ya, que digan ya. Sí, sí, sí. Pero pues digo, no es el último. No es ni el primero ni el último proyecto de este tipo que vemos que se alarga. Y se alarga. Y se alarga. Y no sabemos nada. Y no sabemos nada. Y de pronto empiezan a salir cosas. Pero bueno, ahí está. Oye, y lo de Pokémon, Sebas, fíjate que... ¿Cómo se llama este señor? El guapo este... Takato Utsunomiya. Utsunomiya, sí, Utsunomiya. A él tuvimos oportunidad de estar en una mesa redonda. Ahora en Yokohama, este... Por los mundiales Pokémon. Y precisamente mi primera pregunta tenía que ver con... Oye, ¿qué pedo, no? ¿Por qué todos los demás productos de Pokémon están tan cuidados? Y los dos están tan vergueados. Así tal cual le iba yo a preguntar al señor. Español y TV. Sí, y se me acercó alguien de Pokémon Company, de relaciones públicas. Y me dijo, el señor solo va a responder cosas relacionadas al torneo. Bueno, al evento este, a la convención. Y este... Y ya yo. Ah, madre, güey. Qué bonito lugar. Y evidentemente tenía que ver, porque yo y el resto de los colegas que estudiaron en la mesa redonda, iba a tener que ver con el estado de los juegos, ¿no? El estado de Scarlet y Violet. Acá finalmente se refirió, ¿verdad? Se refirió, dijo algo al respecto, Sebas. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Por qué están tan puteados? En una entrevista con el Guardian mencionó que... Por fin le voy a responder la pregunta que quería hacer, Alberto. Ah, muy bien, gracias. Se refirió a mí, ahí pueden ver la cita, se refirió a mí. No, obviamente le preguntaron sobre el estado técnico de los juegos de Pokémon, mencionando que, si bien no han hecho comunicados como cualquier otra compañía, cuando todo sale mal, sacan un comunicado, me dicen, ¿sabes qué? Lo estamos escuchando, estamos conscientes de los errores y vamos a arreglarlos. Pokémon no hace esto, simplemente quedan como el feedback, se lo quedan para ellos mismos. Nintendo, perdón que te interrumpa, Sebas, Nintendo sí dijo algo, ¿se acuerdan en el momento? Sí dijo, híjole, perdón, que está bien guameado este juego. Nintendo, por un lado Nintendo, ¿no? Porque son muchos participantes en este asunto. Nintendo es de Pokémon Company y era Game Freak, evidentemente, ¿no? En medio de todo esto. Ajá, perdón, Sebas. Exactamente, pero dice que aunque no sacan estos comunicados, están totalmente conscientes de las preocupaciones que tienen los fanáticos respecto a los juegos y tomarán esta información como un buen feedback para que en el futuro no se repitan los mismos problemas. Que yo digo, está por verse eso. Sí, claro que. Acá el asunto otra vez es, amigos, la onda comercial. La onda comercial. Mientras a ellos no les duele la cartera, no va a haber como argumentos tan fuertes como para decir, los juegos de Pokémon paran un año, ¿no? Porque además el asunto, el asunto acá, como les digo, es que la marca es tan grande que si paran los juegos de Pokémon, tiene que parar parte de TSG, tiene que parar parte del anime, tiene que parar parte, evidentemente, de la mercancía que se vende de Pokémon, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un dominón, no es nada más como que digan, ah, paran los juegos y todo lo demás sigue normal. No, no se puede. Entonces, acá ese es el asunto. Acá ese es el asunto que dicen que los tiempos son tan fuertes, los tiempos de entrega son tan fuertes para Game Freak en específico, que están entregando estos juegos tan deficientes en la parte técnica y visual. Ahora, yo también lo digo, ok, quieres entregar juegos como de manera tan pegada, ¿no? Y tan constante, ¿por qué no le meten más lana al desarrollo? O sea, ¿por qué no le ponen a uno o dos estudios de apoyo a Game Freak para hacerles assets, ¿no? ¿Por qué no mandan un team de gente que conozca más sobre cómo sacarle jugo, en este caso, al Switch para tener un juego que corra bien, ¿no? Yo creo que con dinero se arregla el asunto. Ahí la pregunta es, ¿por qué The Pokémon Company no está invirtiendo mucho más en el desarrollo de los juegos para entregar productos, creo yo, que sean más acordes a una IP tan importante como lo es Pokémon? Sí, justamente ahí tienen a Ilka, que Ilka se desarrolló en los mix de Pokémon Diamond and Pearl, que bien podrían ayudarles. Igual en Nintendo creo que les podría prestar Monolith, que ya saben que Monolith está ayudando con el desarrollo de Tiersos de Kindle y Verus de Wild, y con la dirección de Mundo Abierto que está tomando ahorita ya Pokémon, pues creo que no les quería más una ayudita por parte de ellos, pero sí, o sea, tiene que ver principalmente con el dinero y como me decías, hasta que los números no bajen, Pokémon Company no va a haber un estate quieto, porque justamente Scarlet y Dan Violet creo que a los 3 días ganaron 10 millones de unidades, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, encantó. O sea, Scarlet y Violet en general le encantó. Y te digo, y siempre, lo he dicho ya en repetidas ocasiones, da mucho coraje ver juegos tan buenos como lo es desde Legend, Dark Souls y Scarlet y Violet, que son juegos muy, muy buenos, tapados por este juego que se ve horripilante y que corre muy mal, ¿no? Entonces imagínense los juegos que tendríamos si estuvieran trabajados correctamente, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que dijo ahí el señor Pokémon, habrá que ver. No sabemos nada del futuro ahorita de la serie, ¿verdad, amigos, en videojuegos? No. ¿Qué va a pasar? ¿Hay juego el próximo año? Seguramente, ¿no? ¿Qué toca a Remix? Seguramente, pero no hay confirmado nada, ¿verdad? Nada. Me gusta de otro Legends, la verdad, ¿eh? Se habla de otro Legends, se habla de Remix, ¿se acuerdan que estuvo el regreso de Black and White? Se hablaba de otro Let's Go, pero ahora, pues, de la segunda generación, en Yoto. Habrá que ver, habrá que ver qué onda. ¿Pero qué? ¿Habrá evento antes de que acabe el año de Pokémon para anunciar lo que viene? ¿2024 o hasta...? No, yo creo que hasta febrero. Ya nos vamos al próximo año. Hasta febrero. Sí, por cierto, están más bien concentrados con el tema de la expansión, ¿no? Que ya viene de Indigo Disc, este, ahora en diciembre. ¿Mandé? Nada. Este, pero bueno, ahí está, ahí está el asunto de Pokémon, amigos, cuéntenos, cuéntenos en los comentarios ustedes qué opinan al respecto. Continuando con las noticias, amigos, pues, tuvimos ahí de último momento un par de filtraciones de fechas, por ahí se dice que Skulambon sí llega en febrero, llega en febrero del próximo año. Prepárate, Aldo, porque esa cobertura es tuya, está en tus manos, está en tu respuesta. No, no es cierto, a ver, comandamos, no es cierto, no es cierto, a ver, comandamos. Lo más seguro es que más bien caiga en Sebastián. No, 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 un sapo. A ver, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver cómo comandamos. Y, este, Dragon's Dogma, que justo para cuando estábamos grabando esto, pues, este, hay showcase ahí de Dragon's Dogma en un ratito más. 22 de marzo, 22 de marzo, Dragon's Dogma 2. Entonces, este, suena bien, Aldo tuvo ahí por ahí chance de jugarlo y dice que, que harto bien. Sí, está entretenido, sí, está muy bien. Está muy bien, pero bueno, ahí, ahí está ese, ese asunto. Eh, a ver, ahora sí, Call of Duty, Sebas, 2024, a ver, no, a ver, yo no entiendo, güey. Me dijeron que íbamos a descansar en 2023. No, que en 2023, no, porque pinche Modern Warfare 3 va a estar increíble y tiene que salir. Sale Modern Warfare 3, una pinche mierda absoluta, güey. 20, no, que ya, que en 2024 se va a descansar para que la serie se reacomode. Ahora que Xbox está al frente y va a ser todo diferente y Activision va a regresar a viejas glorias, etcétera. Parece que no. A ver, Sebas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues sí, mira, justamente, pese a que todavía no hay información oficial, ya hay reportes y rubores que señalan que el siguiente juego de Call of Duty, el cual llegaría en 2024, llevaría el nombre de Black Ops World War. Otro Black Ops. Otro Black Ops que, como su nombre lo indica, se llevaría a cabo durante la Guerra del Golfo. Lo interesante es que aquí jugaríamos como un agente de la CIA, un tipo de cosas, y aquellos que pueden ordenar en el juego tendrían acceso a la campaña semanas antes de su lanzamiento oficial. Sí, que va a ser ahora mucho antes, ¿no? Normalmente, creo que, a veces, una semana, me parece. Una semana antes. Ahora va a ser mucho antes, ¿no? Supuesto. Mucho antes, sí, para que cuando llegue ya su día oficial de lanzamiento, solamente esté disponible Zombies y multiplayer. Sí, como normalmente ha pasado ahora con este... Y saben que es eso también para provocar, y ahora sí que yo les dije a nuestros amigos de Activision, no va a pasar, provocar el que no les hagas solo una reseña, que les hagas más de una reseña. Entonces, no va a pasar, amigos de Activision. Si nos tenemos que esperar, pues nos esperamos, no hay pedo. Muy bien. Lo interesante es que se menciona que ese sería el primer juego de Call of Duty en años, en tener un ciclo de desarrollo de cuatro años específicamente, porque usualmente, como recordan, son de entre dos y tres, dependiendo del ciclo de estudios. O en el caso de Modern Warfare 3, año y medio. O sea, año y medio, exactamente. Lo cual a mí me suena positivo, la verdad, o sea, tener ya cuatro años de desarrollo. Ya, no, se va, ya, 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 güey, ya, ya estamos cagados de Call of Duty, güey, ya. O sea, igual no quisiera ver un Call of Duty el próximo año, la verdad, que se tomen un descanso. Miren, a ver, a ver. Si está por arriba del estándar, pues tal vez sale bueno. Sí, número uno, lo que sabemos es durante la Guerra del Golfo, fue la guerra que hubo a principios de los noventa, ¿no? La primera vez que Estados Unidos invadió este... No invadió Irak como tal, se metieron a Kuwait porque Irak invadió, invadió este... Pues el papá de Bush, el papá de Bush, este, se metió, quería tirar a Saddam Hussein y se metieron los gringos. Ahí hubo una guerra ahí bastante importante, en el Golfo Pérsico en específico. Al parecer el juego va a estar basado en eso. La verdad es que lo que se hizo con el último, con Black Ops, que era Cold War, ¿no? Y sonaba increíble de guerra, de la guerra fría y espionaje y todo eso. Pinche mierda también de juego. Y yo se los digo porque yo, a diferencia de Sebas y de Aldo, yo sí era súper fan de Call of Duty. A mí me encantaba Call of Duty desde que nació la serie y la empecé a seguir. Y a mí me encantaba Call of Duty. Y cómo es que... Y verla morir en los últimos cinco o seis años ha sido dolorosísimo para mí. Bueno, no dolorosísimo, pero sí ha sido tristón, güey. Sí ha sido, güey, no mames. Era súper increíble cada año que salía un nuevo Call of Duty y ver con qué te salían y con qué locura y cómo te sorprendían con sus campañas y con un multiplayer súper sólido, etc. Y ver esta decadencia de la serie y cómo es que no hay intenciones por ya parar, ¿no? O sea, este rumor que seguramente tiene mucho de verdad, que me imagino sería de Treyarch, Sebas, el juego. Supongo, sí, ¿no? Porque la serie de Black Ops, según yo, es de Sledgehammer, pero no es Treyarch. Ah, es Treyarch. Ah, ok. Sí, es Treyarch. Sí, se debería de Treyarch. Sí, porque ahora Modern Warfare 3 fue Sledgehammer, ¿no? Ya no sé, qué desmadre. Ha sido triste. Entonces, yo no ver intenciones de Activision y ahora Xbox de parar esto y decir, bueno, güey, tenemos que replantarnos todo esto, tenemos que darnos un tiempo para repensar esto, a pesar de que no ganemos los quintillones. Es que ese es el problema, igual que Pokémon. Es que para las empresas es, ¿cómo es que voy a dejar todo ese dinero en la mesa, güey? Porque la gente lo sigue comprando, la gente fue a comprar pinche Modern Warfare 3. ¿No? Es el tema. Es el tema acá, entonces. Creo que en ese sentido tendría que ser lo mismo que mencionaste con Pokémon, ¿no? Denle más dinero, denle más estudios para que el siguiente juego salga mejor. Yo creo que, es que fíjate, mira, son asuntos diferentes, Sebas. Porque el tema con Pokémon es que, como les decía, hay un excelente juego ahí abajo, tapizado por problemas técnicos y deficiencias visuales. El problema con Call of Duty es que no, no tiene deficiencias técnicas ni visuales. El juego es malísimo, güey. Al revés. Es al revés. Es al revés. Yo creo que el problema de Call of Duty es más grave. Es más difícil hacer un juego bueno que arreglar cosas técnicas y de assets gráficos y todo eso. Entonces, creo que es más complejo el problema que tiene Call of Duty que el propio Pokémon. ¿No? Entonces, este... Pues habrá que ver. Habrá que ver qué pasa con el Coro Duty. Con el... Así le decía una pierda a Activision. A quien le mandamos un saludo. El Coro Duty. Y decía, a la verga, bueno, güey. Si tú lo dices. Cambio de tema. Aldo, otra cosa que nos tiene muy preocupados. Silent Hill 2. Silent Hill 2. Ya salieron a decir, ¿qué onda? ¿Cómo va la cosa con Silent Hill 2 y su remake? Que, pues sí, nos tiene un poco nerviosos, ¿no? Exacto. Digo, hace pocos días la gente como que ya se desesperó de no salir absolutamente nada de juego. Un poquito, sí. Y empezaron ahí a spamearle a Blubber Team, los desarrolladores, que cuándo van a mostrar, que si ya lo cancelaron, que por qué no dicen nada y no sé qué tanto. Y ya Blubber Team les empezó a contestar que, no, pues espérense tantito. Digo, para empezar, nosotros somos los desarrolladores quien debería mostrarles un avance cuando considere que ya es tiempo, es Konami. Eso, eso, esas declaraciones a mí siempre me preocupan un chingo. O sea, que se empiecen a echar la bolita, güey. Híjole, güey. Ajá. Sí, Blubber básicamente dijo, es culpa de Konami que no hayan visto nada del juego, ¿no? Ajá, exactamente. Dicen que van a su ritmo desarrollando el juego, que todo va bien. Ajá. Que todo va, que buscan dar la experiencia definitiva del remake de Silent Hill 2. Sí. Y, pues nada más aclaran que, según su cronograma, va avanzando el proyecto. Van en orden. Ajá, como ellos ya tienen previsto y que, pues nada más piden paciencia para que más adelante Konami finalmente ya, este, ya sea en un tráiler o en algún evento especial como, tal vez, Summer Game Fest ya den un tráiler. Ajá. Ajá. Que no cuente más, porque pues nada más vimos un teaser ya hace poco más de un año, ¿no? Fue en octubre del año pasado. Sí. Pero bueno, según Blubertin, la cosa va bien, la cosa va bien, no hay nada de qué preocuparse, el desarrollo va caminando. Ellos dicen que es más bien tema de Konami, de la comunicación, que no han decidido mostrar nada más. Yo tengo ahí mis dudas. Creo que si Konami no lo quiere mostrar tal vez es porque no están como tan orgullosos de lo que van a mostrar. No sé, también con este pinche Konami, también, todo, todo puede pasar. O sea, lo que, si creen que Konami ya cambió y regresó a hacer el Konami de los 90, creo que estamos muy equivocados y estamos muy lejos de eso, ¿no? Entonces, habrá que ver, habrá que ver. Lo que preocupa, pues fue lo mal que salió la colección de Metal Gear. Preocupa que Blubert entregó con The Medium un juego mediocre, no es malo, es un juego mediano. Es un juego mediano The Medium, no es tan malo. Nada más es un juego ahí medianón. Entonces, eso es lo que preocupa. Eso es lo que preocupa y que ves lo que está haciendo Capcom con su Resident Evil y dices, ¿neta, va a estar a la altura, güey, de eso? O sea, ¿si van a llegar ahí? ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? O sea, sobre todo, y da más miedo porque Silent Hill 2 es un juego tremendamente querido. No, es un juego muy amado. Entonces, este, habrá que ver qué pasa con todo ese asunto. Se va a saber, ¿a ti te gusta Assassin's Creed? ¿Tú eres el inscridero? ¿Te gusta? ¿Jugaste Valhalla como 800 horas? Le hicimos como 25 videos a todas sus pinches expansiones. ¿Jugaste Mirage? ¿Jugaste Mirage? Lo tengo ahí, no lo he empezado, pero lo tengo ahí. Bueno, Aldo se aventó Mirage. A mí me gustó. Sí, está divertido. A ver, pero, y Ubi siempre ha sido como de estos también publishers, pues, este, con algunas prácticas ahí raronas, ¿no? Pero lo que hicieron, creo que la semana pasada, que ellos alegaron que era un problema, era un error. Error, mayas, eso no, no. Ay, sí, un error, güey. Un error y aparece un banner de promoción. ¿Qué pasó, Sebas? ¿Qué pasó con Assassin's Creed? Pues sí, justamente, como sabrán, la semana pasada, a finales de la semana pasada, se llevó a cabo, pues, el Black Friday, ¿no? Un premio de descuento, etcétera y cosas. Sí, sí. Entonces, UbiSoft aprovechó esta oportunidad, o bueno, un error, UbiSoft aprovechó esta oportunidad. Un error, un error. Exactamente, para anunciar que Assassin's Creed Mirage tenía un 20% de descuento, y eso es decir, es que tiene, ¿no? Es una oferta. Sí. Lo interesante es que salió en un menú de Assassin's Creed Odyssey, o sea, mientras tú estás jugando Odyssey, es inormal, coqueto, abrías el menú y punto. ¿Era Origins, no, Sebas? ¿No era Origins? ¿Fue en Origins, no? Tengo idea. ¿O fue en Odyssey? Eran los tres. Ah, en los tres, ah, ok. Origins, Black Friday. Es que yo vi un video que en Origins, yo el video que vi en Origins. Pero en todos, ok, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, jugando normal, abres el mapa y punto, parecía un banner que te decía, juega en Assassin's Creed Mirage con un 20% de descuento. Claro, güey. O sea, tú dices, ya pagó un juego de 70 dólares, déjame jugar a gusto, no me pongo en el medio, más publicidad. Pinche Ubisoft, güey, se maman, se supermaman, se supermaman, güey. Y eso era, eso de Ubisoft es una medida que dicen, a ver, a mí no me sirve de nada que alguien esté jugando ahorita Assassin's Creed Origins u Odyssey, que seguramente compraron por 20 dólares en cualquier lado. No me sirve a mí eso de nada. O sea, necesito que la gente vaya a comprar Mirage, ¿no? Entonces, alguien, algunas Martas, dijo, pues hay que recordarles de alguna manera que ya está Mirage y que además tiene ahorita descuento. Ponles ahí. En cuanto abran el mapa, les plantas el... De pésimo gusto, eso sobra decirlo, ¿no? De pésimo, pésimo gusto. Creo que hay mil vías de marketing en las que no tienes por qué invadir el tiempo de una persona con un juego, ¿no? Es una falta de respeto enorme. O sea, para mí es una falta de respeto enorme, güey. Entiendo que hay gente que está súper acostumbrada a que en sus pinches teléfonos todo el tiempo les estén brincando notificaciones y anuncios y mierda y media. Pero es la gente que está acostumbrada a consumir este tipo de mierda en estas cosas. Pero quien sí les tenemos respeto a los videojuegos y a este medio que tanto amamos, pues sí es como de pésimo gusto. Que de pronto abras un mapa, güey, y te planten un pinche anuncio de que por qué no compras a Assassin's Creed Mirage con 20% de descuento. Y lo peor es que, si tú juegas con los Assassin's Creed que mencioné, al principio del juego tienes como una sección de anuncios. Sí, además. Ajá, que compra tal paquete por 20 dólares, whatever. Ahí lo pudieron meter y creo que no se hubiera hecho tanto desmadre. No, no, no. Acá el asunto fue que es en medio del juego, durante el juego. No, pues ya me salí de la experiencia que estaba yo teniendo aquí, muy bonito. Y el que es final, güey. Explorando las pirámides de Giza, ¿no? Bueno, ahí está la cosa con Assassin's Creed. Y ya para terminar, amigos, otra cosa que nos pone tristes. Surgió un estudio, Sebas, ahí que le hicimos nota y toda la cosa, de qué es lo que van a preferir los niños gringos para Navidad relacionado a gaming. Y juegos o servicios de suscripción. Y el resultado es lamentable. Pues sí. A ver. Justamente la Entertainment Software Association, o ESA, realizó un estudio a 500 niños. Es famosa, ¿no? Ahora ha sido famosa en la ESA con todo el asunto de tres. Sí. Exactamente. Este, realizó un estudio, una encuesta más bien, con 500 niños de Estados Unidos entre 10 y 17 años. Sí. Sobre que... Sebas entra en ese grupo. Yo entro ahí, yo tengo 15. Sebas tiene 15. Exactamente. Sobre qué es lo que van a pedir para Navidad a Santa. Y el 39%... A Santa. O el rey es malo, o sea, ¿no? No. No, no. Es Santa, ya es Santa. O sea, el 39% mencionó que tiene algún tipo de suscripción, como Xbox Game Pass o PlayStation Plus, o incluso la descripción que tiene Fortnite, un tipo de cosas. O Switch Online. O Switch Online, exactamente. Lo cual, pues, como menciona Defa, pues, es una... Es extraña, es una excepción. También es una brecha generacional que es... Sí, sí, que ya no entendemos nosotros. Ajá. El 38% dice que quiere una consola, lo cual, pues, está bien, porque... Sí, es normal. Una cosa, justamente, el 32% quiere accesorios para sus juegos, como controles o whatever. El 29% quiere monedas dentro del juego, o sea, quiere vivos. Ah, pavos. Es decir, pavos, exactamente. Y hasta el final, un 22% quiere juegos físicos. Oye, pero esos números que hiciste, ¿no? ¿Más de 100%? Ah, sí. ¿Por qué? Pero entonces se... Se entrelaza. Hay intersecciones, hay intersecciones, ¿no? Ajá. Es lo que dices, ok. Exactamente. El tema acá es que el último lugar son juegos físicos. O sea, pues, es un juego, ¿no? Te compré Tears of the Kingdom, se va, para Navidad. ¿No? Sí, justamente. ¿No quieres? No, no. Si no está Tears of the Kingdom y Switch Online, no lo quiero. ¿Qué hago en la verga, güey? No, pues, sí. Digo, están bastante parejos, también no es como para escandalizarnos tanto, creo que los números están bastante parejos. Pero, pues, sí, llama la atención, ¿no? Llama la atención que... O sea, pero qué... A ver, lo que yo no entiendo es... Abajo del arbolito del niño, ¿qué hay? O sea, ¿qué aparece, güey? Un código de descarga. O sea, pero un papel... ¿Cómo le hacen? ¿Un papel? Porque ya no es como que vendan... Tampoco... Sí, hay tarjetas. ¿Hay Game Pass? O sea, ¿hay Game Pass físico? Sí, vas al 7 y las vendan. No se las compró. Sí, me al 8, ahorita 7 y ve por una compra. Ahorita voy, ahorita voy, ahorita voy. O sea, pero entonces eso. O sea, no quieren ver una caja de... O sea, una cajita ahí bonita. No. Una tarjeta con un pinche código atrás. Verde, bravo. O ya dinero directamente al niño. Toma 500, va a los compras. Ya haz lo que quieras. Sí, ya hay cero touch, ¿no? Ya nuestros papás este... Peleándose por el juguete del regalo prometido. Del regalo prometido. Ya no pasa eso, ¿no? Simplemente pues mete la tarjeta ahí chingado niño al Switch y ya. Ese es tu regalo en avión. Bueno, si quieren, ¿no? Supongo. Pero bueno. Ahí están, amigos de algunas de las noticias más importantes de la semana. Esperamos, repito, la próxima semana estarles contando ahí de lo de Grand Theft Auto. Si es que se revela, espero. A ver qué pasa con todo eso. Toda la información va a estar en Atomix.bg de todos modos. Y pues ahí está el asunto. Digo, va a haber... Va a haber directo de Level 5 de sus juegos que van a salir en los próximos meses. Pues sí, pero... ¿A qué le interese? El profesor Layton, ¿no? El profesor Layton. El profesor Layton. Ajá, Inazuma Eleven. Deca Police. Se ve increíble. Fantasy Life. A ver qué pasa. A ver qué pasa ahí con Level 5. Pero bueno. Vámonos, vámonos a la siguiente sección, amigos, para platicar un poquito de lo que hemos estado jugando. Regresamos. Nunca dejamos de jugar. ¿Qué probamos esta semana? Ya estamos de regreso, amigos, aquí en Atomix Podcast 441 para platicar un poquito de lo que hemos estado jugando. Porque la semana pasada ya nos dio tiempo de platicar de nuevo juego de Naruto. Ustedes me dirán, este nuevo juego de Naruto no importa cuándo digas esto. ¿Sí? Perfecto. Pero bueno. Acá trascendió porque sale Naruto, Exboruto, Ultimate Ninja Storm Connections. A ver, Aldo, yo tengo varias preguntas porque vi su video y digo, sí, se me resolvieron la mayoría, pues. Pero a ver, y creo que en una parte Sebas bien te pregunta, ¿qué chingados es esta madre, güey? O sea, ¿es un remake? ¿Es una compilación? ¿Qué fregados es porque, como bien lo decíamos, pues juegos de Naruto y Boruto y todo ese universo, pues ya son muchos años de que salen y salen y salen y te vuelven a contar la historia una y otra y otra vez, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito de qué va este nuevo producto ahí de Bandai. Pues tal cual este producto que acaba de, bueno, salió hace un par de semanas. Sí. Salió un par de semanas. Pues se trata del festejo del 20 aniversario del anime que empezó en 2002. 2002 y el año pasado cumplió los 20 años, en 2022. Y pues compila todo, o sea, todo lo que salió de Naruto Ultimate Ninja Storm, de la franquicia Storm, que empezó en 2008 y terminó en 2017. Sí, terminó en 2017 que salió el DLC de Boruto, la expansión de Boruto en el 4, en Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Ajá. Y todo lo juntan para, o sea, pero el trabajo creo que está un poco, bueno, está mal hecho esta parte de que, porque ponen, si bien ponen peleas infertantes, no ponen algunas que también son bastante importantes para la franquicia tal cual. Y siento que si alguien nuevo lo toma, no le va a entender a pesar de que, pues, tratan de contártelo lo más pronto posible. Entonces, ¿es una compilación resumen? Sí, es compilación porque las batallas de jefes están recicladas de los juegos, o sea, agarran, agarran, como era la batalla del jefe en el juego tal cual, la pegan y ya nada más le ponen como las nuevas mecánicas, entre comillas, del juego actual que tenemos. Sí, sí, es justamente eso y decepciona también en algunas partes porque, no sé, porque por alguna razón Bandai Namco le quiso poner como censura al juego, o sea, cuando hay momentos donde le sale sangre. Ajá. Ajá. En los otros juegos, en algunos de los otros juegos sí sale a la sangre, pero aquí le pone como una tinta negra. Es sangriento, Naruto, ¿a poco? Sí. Sí. Sí, sí, es muy sangriento. El anime y el manga, sí. Y no sé por qué De un tiempo para acá Quien publica Naruto Tiene el entendimiento de que es Un producto para niños cuando Realmente no A mí me da esa impresión O sea que es un anime de acción Que sí es acción pero Que no ves violencia como en Dragon Ball O como en Shinseya Es que sí hay violencia Pero sí es como para Como niño de 12 años más o menos Ajá, como de 12 para adelante Sí, como pre-puber, ¿no? Sí, exacto Entonces sí le censuran bastante algunas partes Ok Y a diferencia de los otros juegos Donde las escenas eran así como En el engine del juego Ajá Las reemplazan por Aplicaron la de Dragon Quest Que te ponen imágenes fijas Sí De Dai, ¿no? Ajá, como el de Dai Que te ponen algunas imágenes fijas Del anime tal cual Pero las que tienen sangre Se las modifican también Para que esté de color negro Por alguna razón Qué raro, ¿no? Porque tú pensarías que Sobre todo si es un producto Que como bien dices Es medio para celebrar un aniversario Y que es una compilación Slash Resumen Como que su principal target Al menos a mí la impresión que me da Es que sería para Los fans Ajá, para los fans Sí O sea, los que no hemos visto Un solo capítulo de Naruto Ni de Boruto No podría interesarnos menos, güey Que está saliendo esta madre, ¿no? Entonces, es para los fans Entonces, ¿cómo es que les modificas Cosas tan importantes Tan importantes A los fans? ¿Qué decisión más extraña? Y también Por ejemplo Los Quick Time Events Ajá Si los fallabas En las batallas de jefes Te castigaban Y te quitaban vida Y los volvías a reiniciar Pero aquí Puedes dejar el Quick Time Event Te puedes echar unas palomitas Si quieres Y el combate sigue A pesar de que falles Todos los Quick Time Events Esa decisión está Un poco rara por ahí Ajá Pero Sí Digo, en general Está divertido Porque O sea, ya la parte De los combates Y todo Porque tiene 130 personajes Más 10 Que añadieron En esta edición No, pues ni Smash Es que es de cuenta Que también aplican La de Dragon Ball Claro, me imagino Es que es como 40.000 Goku Que es puro reskin Sí Narutos Ajá Puros Naruto Puros Sasuke Ajá Pero pues En esa parte Sí está muy bien Porque el juego En Playstation 5 En PC Y en Xbox Series X Corre muy bien Va a 30 Ah, digo, perdón 60 cuadros por segundo Es bastante fluido Hasta 4K En Playstation 5 Y Xbox Series X Y PC Ya sabes Series S En 1440p Este Ya las calidades Así bajan En Nintendo Switch En Xbox One Y en Play 4 Están a 30 cuadros Por segundo ahí Entonces Pues si quieren Algo más ágil La verdad Lo recomendaría Mucho más En las consolas actuales Y bueno Y también Se añade una historia Especial de Boruto Que esa sí podría decir Que es la que vale La pena Del juego Porque ahí CyberConnect2 Ahí se agarró La manera en que ellos Trabajan Los de Ultimate Ninja Storm Los principales Te pone cinemáticas Con este Con el engine Del juego Te pone Estas Estas partes Increíbles Así como Estilo Como lo escribimos En Dragon Ball Kakarot Que son escenas Calcadas del anime Pero pasadas Al engine Del juego O sea Esas partes Están muy bien Entonces no entiendo Por qué La historia de Naruto No Esa no O sea Como que se siente Un producto muy trabajado Por ese lado Y el otro Una huevonada extrema ¿No? Exacto Entonces Aldo Digo ya Para ir redondeando Recomendación Este Para Para fanáticos Está rara ¿No? O sea Está raro recomendarlo Está raro Sí Por supuesto Y o sea Para fans Para gente que se quiera Ser fan Y quiera empezar La verdad Les recomendaría Pasar por todos Los Ultimate Ninja Store Numerado Del 1 al 4 Ok Porque Si te quitan Varias cosas De la historia Alguien Alguien se aventara Cuatro Naruto Salilo Así De corridito No quiero ver el anime No quiero leer el manga Quiero jugar El juego Ah pero Es muy difícil Que alguien que no haya visto El anime y el manga Juegue Sí No está complicado Está muy muy complicado ¿El anime es muy largo? Sí Más o menos Sí ¿Qué son? ¿Como 500? Ah la Dice Aldo Más o menos Son como 500 Si ya le quitas el relleno Porque son como 800 Si ya le metes el relleno Ahí está Ah la A ver Fan promedio de One Piece Está cortito 500 episodios Sí No está leve Está tranquilo No mames O sea Dragon Ball Z ¿De qué tamaño es? No Es como de 300 ¿No? Es como de 300 Si A mi Dragon Ball Z Se me hacía así Es el anime más Es la serie más larga Que esto en mi vida O sea jamás he visto algo De más De más episodios No mames Pues es nada Dragon Ball Z Con estas cosas No pues bueno Pues ya disponible ¿No Aldo? Entonces para todo Sí ya disponible Para Play 4 Play 5 Xbox One Xbox Series X XS Nintendo Switch Y PC Vale pues Para que le entren Si es que son fans o no Chequen el video Que ya tenemos acá En el canal de YouTube Y la reseña de Aldo En Atomics.bg Yo amigos Por mi parte Estuve jugando esto Miren acá lo tengo a la mano Estuve jugando esto Under the Waves Que pues es un juego Que sale en agosto De este año Sale en agosto Evidentemente En medio de Pues el hecatombe Más o menos Empezaba en agosto La cosa bastante intensa Del hecatombe Que fue 2023 En cuanto a lanzamientos Y en cuanto a estrenos Entonces Era un juego Que muy fácilmente Lo podías pasar por alto ¿No? Era muy fácil saltarte Algo como Under the Waves ¿No? Me incluyo ¿No? Que fue un juego Que cuando anunciaron Y empezaron a mostrar Entonces dije Ay se ve interesante Pero a ver A ver A ver cuándo Hay tiempo de jugarlo Ya hubo tiempo Es un juego cortito Es un juego de 7 horas Es un juego de fines Como les digo De estos juegos Estos juegos como ideales Para echarte en un En un mismo fin de semana Tiene bastantes peculiaridades La primera de ellas Es desarrollada por Para el estudio Es un estudio francés Que está prácticamente Debutando Y publicado por Spotlight Que es esta Como subsidiaria De Quantic Dream Es básicamente Quantic Dream ¿No? Que ellos también Se aventaron por ahí La publicación De la Director Scott De Sea of Solitude Que fue una publicación Que hizo originalmente Electronic Arts ¿No? De un juego indie Ahí Pues más o menos ¿No? Más o menos Más o menos Ahí la cosa Under the Waves Es un juego Que es de estos indies Está hecho en Unreal 4 Que tiene este look Por momentos Como que quiere verse Como triple A ¿No? Que se ve muy espectacular Por momentos En el tema En el tema gráfico Es un juego Le platicaba ya a Sebas En el material Que ya tenemos En video disponible Que me recordó mucho A varias cosas Como por ejemplo Firewatch ¿Se acuerdan de Firewatch? ¿No? Que es este juego indie Que sonó bastante En su momento ¿De qué año quedamos Que era Sebas? 2016 16 Creo que es este Firewatch Ya Ya tiene Ya tiene su tiempo Que estábamos jugando Firewatch Aunque se sienta Que fue ayer Ya tiene su rato También me recuerda mucho Me recuerda mucho A Deliveros de Moon Que son estos juegos En donde no hay combate Son estos juegos En los que no tienes Que matar a nadie Ni tienes que matar a nada ¿No? Son estos juegos Más bien centrados A la exploración A la solución De algunos puzzles Y también altamente cargados En la parte narrativa Les digo que Me recuerda a Firewatch Porque pues también Eres un cabrón Que mandaron a trabajar A un lugar remoto En este caso Al fondo del mar Y que solo tienes contacto Con una persona De vez en cuando Es un juego muy solitario Es un juego muy atmosférico Es un juego que habla De problemas mentales ¿No? Interpretamos a un dude Que se llama Stan Que pues se fue a trabajar ahí Porque pues sufrió Una pérdida muy muy fuerte Y como que se quiere Aislar de todo Pero el propio aislamiento Le empieza a afectar Etcétera, etcétera Y el juego está interesante Porque pues también Maneja este sentido Un poquito como de mundo abierto Esto es una especie Como de mundo abierto En el que puedes hacer Diferentes cosas Pero que al final del día Es como bastante lineal ¿No? Entonces Está interesante el juego El juego a nivel de mecánicas Y de gameplay No propone absolutamente nada Son cosas que ya hemos hecho En muchos juegos Un montón de veces Creo que su fuerte Es precisamente La parte de la historia Y la atmósfera El juego es muy atmosférico El juego Creo que sí transmite Muy cabrón Lo que es Como este Todavía este misticismo De explorar Algo como el fondo del mar ¿No? Tiene un soundtrack Muy bien logrado El sonido es muy muy bueno Entonces Creo que es parte Como de su objetivo Y además tiene Cierto mensaje social De ecológico ¿No? De lo que está pasando Ahorita con el mar ¿No? Seguido vemos noticias De Encontraron 15 Cuántas pinches toneladas De plástico O no sé qué Desastre de ecológico Porque en una plataforma De extracción de petróleo Hubo un pinche desmadre Y se regaron 15 Cuántos millones de litros De crudo Al mar ¿No? Entonces tiene un poquito De ese mensaje Y es un juego divertido En general Repito No propone nada ¿No? O sea son cosas Que ya hemos visto Un montón de veces Pero creo que este cambio Entre estar buceando Con Stan ¿No? O sea tal cual Libre Buceo libre Como con El estar Explorando En el submarino Este que tienes En el Moon Que se llama Que es un sumergible Está muy bonito Y creo que para todos Los que sentimos Como cierta fascinación Por lo que es El fondo del mar Y lo que ocurre allá Que es prácticamente Pues como el espacio exterior De Son Es un lugar inhóspito En el que No podemos vivir Nosotros como humanos Ni nada Por el estilo muy peligroso Y todo eso Creo que les va a gustar Sí Tanto con ese miedo Del que habla Sebas Y no esté como O sea si hay escenas Que es como este El Big Blue ¿No? Este pues este espacio Inmenso En el que todo es azul Y en el que no sabes De dónde te puede salir algo Pero no es como Que pase eso Mucho O sea no es como Que de pronto Un tiburón te quiera Ni nada por el estilo Está interesante Me la pasé bien Fíjense O sea no es un juego Que vaya a quedar Como en nuestras listas De lo mejor del año Es un juego Que ni siquiera Se consideró Para Game Awards ¿No? Le digo a Sebas Que mi Porque si no está ¿Verdad? Sebas al final del día La lista está De Games for Impact Que son estos juegos Yo choqué la lista Y estamos enfocados A cosas como De lenguaje Y de cultura Y de cosas No tanto como de Digamos salud mental Parte del presupuesto De este juego Vino de una fundación europea Que precisamente busca Hacer conciencia Sobre la contaminación Del mar Y todo eso Y tiene repito Como cierto mensaje social Y de importancia De ese lado Y les digo De salud mental Que es un tema Que también cada vez Se pone más de moda Dentro de los videojuegos Y que me parece Más interesante Entonces vale la pena Vale la pena amigos Como pueden ver Como les mostré En su momento Está físico Está físico Estábamos viendo En Amazon Estados Unidos Cuesta 30 dólares A mí me costó eso Creo que en su momento Entonces Por si les interesa Por si les interesa Creo que es de esos dulcecitos Tal vez de Este De fin de año Es que también Pues es complicado ¿No amigos? Porque Dices pues sí Tal vez ya dejaron De terminar Ya terminaron Como los lanzamientos Importantes Digo todavía falta Avatar Pero pues el Backlog Que traemos cargando Está rudo Me imagino que Para mucha gente Más bien Están agarrando cosas Pues tal vez De a principio Daño O están agarrando Mario RPG O tal vez No jugaron Wario Y ahorita están agarrando Wario O yo que sé ¿No? O Alan White O cosas incluso Desde antes ¿No? Dior si cuando Final 4 De 10 Lo compré apenas Ok O si quieren Hipsterar Como el Pinch Sebas Pero pagaste Un montón ¿Verdad? Yo creo Por el Final 4 1600 ¡Hala! Ah Sí Y estuvo un rato En menos de la mitad De eso En Amazon Sí Pero Se me tarda Pero Menso Yo no tengo el de 10 Fíjate Tengo el de 10 El menos El de 10 El de 10 Es el que es como 3D ¿No? Se ve como 3D Se ve como Final 3 Muy difícil Como chibi ahí Sí Muy bonito Pero bueno Ahí está amigos Ahí está A ver si la próxima semana Sebas nos cuentas De Wargrove 2 Y de Ah Sí De Ay El de los dragones Este Double Dragon Double Dragon Ok O de cositos que salieron Y como que nadie Le prestó atención este año Sí No 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 Por ahí ya le estamos Ya le estamos haciendo material Ya hay video ahí De Wargrove 2 Y pronto este El nuevo Double Dragon ¿No? Y para que lo chequen que Yo lo jugué un rato Me lo mostraron ahí este En 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 el avión Y O sea Híjole Y mi edición Es de Arc System Works No No es de Arc System Works Arc System Works Publica Ajá Ellos tienen la propiedad Pero es otro estudio Es de Creo que Modbus No recuerdo Cómo se llama El estudio Pero está más o menos Está más o menos Pronto Pronto Material Y les platicamos De Double Dragon Gaiden ¿No? En específico Pero bueno Ahí está amigos Vámonos Vámonos al último bloque Para platicar un poquito De cine y tele Y regresamos Ya estamos de regreso Amigos Aquí para el último bloque De Atomix Podcast 441 Para platicar un poquito De cine y tele Fíjense Fui al cine Tenía rato Que no iba al cine Tenía rato Que no iba A sala de cine Pero ¿Por qué? Porque digo Había una razón ahí Pues llamativa Para mí Vamos a decirle así Porque Ridley Scott Entregó su nueva película Estrenó su nueva película Llamada simplemente Como Napoleón Napoleón Como lo quieran pronunciar Fíjense A ver Vamos Digo Para dar un poquito De contexto Yo soy turbo fan De este pedo De películas épicas Históricas Me encanta El Patriota Me encanta Braveheart Me encanta El Galeador Me encanta Troya ¿No? Troya ¿Viste The Last Do? Que fue la última Igual Sí Híjole Pues es que no Esa ni la meté En el género Sebas Porque ni siquiera Es aburrido Una de las Las últimas películas A ver También hay que decirlo Esto Ridley Scott Por más histórico Que es Tiene ya mucho rato Que el señor Pues este Medio trastabillea ¿No? Lo que fue The Last Do De esta película Con Adam Driver Y Matt Damon Pues bastante aburrida Güey O sea Bueno Me la pasé bien Pero no me dieron Como ganas De volverla a ver Hizo Gucci ¿Se acuerdan? De la peli Esta de Gucci Que no es tan mal Pero también No es como que El cine que esperas Tanto de Ridley Scott Etcétera ¿No? Creo que También lo que ha hecho Con Alien A mí me encanta Prometheus Pero pues Alien Covenant También es como También no No quedó tan bien Entonces Ridley Scott Ahí he tenido Sus altibajos Aquí con Napoleón Es una película Evidentemente que se enfoca En Napoleón Bonaparte ¿Verdad? El famoso General Y después Emperador de Francia La disfruté muchísimo La disfruté muchísimo Amigos Me la pasé re bien En el cine Dicen que está llena De imprecisiones Históricas Me vale pito La verdad Me la pasé yo muy bien Creo que Sobre todo Las escenas de guerra Estas escenas de batallas Épicas Están súper bien hechas Están muy bien logradas La actuación Hay de Joaquín Fénix Como Napoleón Creo que es muy destacada ¿No? Ven que es pura depresión Siempre con Joaquín Fénix Siempre Siempre es triste Siempre es triste Está triste Creo que acá Con Napoleón Lo hace Lo hace muy bien Pero también Como que dices Híjole A ver en cualquier momento Suelta una carcajada Tipo Joker ¿No? Porque también La persona de Napoleón Es un personaje histórico Del cual yo no sé mucho Pero también Te da este pedo Como de güey Medio introvertido Y que le cuesta mucho El tema social Etcétera Pero está muy bien La película abre Con una escena En la revolución francesa Espectacular De lo mejor Que he visto En el cine En un buen rato Tuve chance De verla en IMAX Y muy muy llamativa Muy bien lograda Me gustó La quiero volver a ver La quiero O sea Ya que una peli Salgo y digo Ah la quiero volver a ver Es porque La disfruté Definitivamente En la sala Entonces Creo que si usted Es como uno Que le gustan Ese tipo de pelis Como las que mencioné Como algunos De los ejemplos Que di hace un momento Creo que puede ir a Napoleón A pasársela Bastante chido Pero Digo una pregunta Rápido Entendí que después O sea Al poco tiempo Después va a llegar Apple TV Plus O ya está al mismo tiempo Está raro eso Es de Apple Es una peli de Apple Si aparece A la hora que empieza La peli Aparece No sé Evidentemente va a estar En Apple Pero No sé cuánto tarde ¿Por qué? ¿Escuchaste algo? Es una peli también Que yo les diría Es para verse en el cine Y si pueden verla En IMAX Vale mucho la pena Verla en IMAX Pero Es que también Ya andamos bien Comodinos ¿Verdad? Ya la gente Sí, un poquito Yo como por ejemplo Con la de Wish Creo que ya me voy a Esperar definitivamente Al Disney Plus Bien malita ¿Ya la viste esa? No No, no La viste Pero dicen que está Bien mala Ni en Disney Plus La voy a ver Nah Híjole A mí también me da flojura Yo creo que van a repetir El patrón Porque Disney ya ha tenido Ahorita un patrón Cada año Que en noviembre sale Según una de sus estudios Para casa Y en diciembre La ponen en Disney Plus Y ha pasado dos veces antes Pasó con Encanto Y pasó con Un Mundo Extraño El año pasado También el asunto con Disney Es que ya es sinónimo De fracasos Está en una situación Muy comprometedora O sea Por un lado Marvel En la chingada No O sea No dan una Ya con Marvel Pixar ya está cayendo Pixar también Pixar también O sea La verdad Lo que fue elemental Híjole Wey Parece que Inside Out 2 Podría ser como un regreso Interesante ¿No? Que vimos en el avance Parece que va a estar Chida Inside Out Pero sí Y Wish era para celebrar Precisamente Esta Pues 100 años De Disney Animation Studios ¿No? Y que iba a hacer un tributazo A todas las pelis De Disney De princesas clásicas Y todo eso Y pues que no Que no camina Que no camina Lo irónico es que no existe Ninguna película Así como de Tal cual de Mickey Mouse No existe Son puros cortos O sea Deberían Debieron hacerle una película De Mickey tal vez Y rehacer Fantasia O no sé No sería increíble Sí está Está complicada La situación en Disney Y pues sí es también Creo que como lo decíamos De los Call of Duty Pues sí es como tristón ¿No? Ver como Una marca tan fuerte En un estado Como Como tan malo ¿No? No tan malo Pero bueno Acabaron de ver Ya Scott Pilgrim ¿O no? Sí, sí Ya Todo bien ¿No? Dicen Entonces Sí Medio débil el final Pero está chido Sí Sí vi Sí vi un par de quejas Del final Y pues sí pinta Para que vaya A ver Para que se vayan a extender Ajá Ojalá no Ya que Oigan y de cine Ya para diciembre No Va a estar Acuamando Acuamando Sale Navidad Sí ¿Neta sale el 24? Sí Sale el 20 Bueno sale el 20 20 y tantos Ajá Este Y ya están previendo Un fracaso de taquilla También monumental De esa madre También ¿Qué fecha sale? No pero es que No pero Sebas Es normal Estrenar pelis La diaba Te salió así Sí La diaba Te salió así Semana de Navidad A la gente Le gusta ir al cine Entonces No sé Digo también El tema O sea También DC Es cagarla A cada rato Y ya la decadencia Del cine superior Es en el punto En el que está Ya es en mi opinión Medio irrecuperable No sé qué vaya a pasar Al final del día Con ese tipo de cine ¿Creen que vaya a seguir amigos? ¿O de plano Sí se va a extinguir? No Yo creo que le va a seguir A ver si Pero con una al año ¿No? Tal vez nada más O dos Tal vez O dos Antes eran tres Antes eran tres siempre Antes eran veinticinco Sí Yo me acuerdo de años De Marvel Que salían cuatro Güey Y dos de DC ¿No? Sí, sí, sí Sí, sí Güey Sí, no, no Ahorita no La semana que viene Yo les voy a hablar De una película de anime Porque voy a ir a ver Una que va a salir De Digimon El fin de semana Ándale pues Muy bien Dicen que es chida Ay, ojalá Es que sí A mí sí me gusta Sí, que también Este Pokémon Horizons Vi que bien ¿Ah, sí? Sí, que bien Entonces no sé Ah, ahí viene con Con Ya Ah El anime ya está Sí ¿El anime? Sí, sí, sí Pokémon Ah, sí Ese ya viene Para estrenarse en la región Digo, tiene Tienes meses en Japón Pero ya viene Pero en la región Ya según yo Ya la próxima semana Una cosa Y también ya viene Pokémon Concierge Para Pokémon Concierge Sí, lo quiero Güey Pero bueno Va a ser una cosita Muy pequeña ¿No? Creo que Va a ser ahí Unos partitos animados Muy pero muy bonitos Pero bueno Ahí está amigos Así vamos llegando Al final De Atomix Podcast 441 Muchísimas gracias Por habernos acompañado Una semana más No nos queda más Que invitarlos A suscribirse al canal Darle like a este video Compartirlo Y checar todo el demás Contenido que tenemos Tanto aquí en YouTube Con Atomix.bg En acá en el canal Vamos a seguir El mismo calendario De siempre Es decir Nuevo video De lunes a viernes Vamos con muchos Muchos clásicos Son muchos Muchos clásicos Va a ver Justo las siguientes semanas La semana de navidad Del 20 En específico Como ya lo habíamos anunciado Sale nuestro especial De anécdotas navideñas Y la siguiente semana Que es Miércoles 20 Ahí no me acuerdo No pueden checar Amigos rápido En el calendario Antes de año nuevo Viene la del juego Del año Las Los juegos del año 27 27 Miércoles 27 Es nuestro especial De juegos Del año Esa semana En específico El canal también Descansa un poquito Lo único contenido Que va a haber Va a ser el especial De juegos del año Y ya en enero Retomamos otra vez La actividad La actividad normal Porque enero Va fuerte ¿Verdad? O sea Sí 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 Enero Con todo Mucho chance De respirar En enero Digo Si tan solo En febrero Va a salir ya El Final Fantasy Rebirth Sí Y Skull and Bones No te olvides De Skull and Bones Sí Sí Es cierto No manches Bueno Lycadragon 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 Seba Los veo muy excitados Por Lycadragon Con Infinite Wealth Sí 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 Pero bueno Gracias Sebas ¿Dónde no te siguen? A mí no me siguen En Twitter Ya les voy a decir Ya creo que ya las 5 semanas Ya creo a mí ¿Sí? Bueno Ok O sea entonces de cero Vas a empezar Ya murió entonces De cero Sí ya Como Grave Phoenix Renacer Ah bueno Va pues Este Ahí está Gracias Aldo A ti sí ¿Dónde te siguen? Ya Sí sí me pueden seguir Gracias Defa Sebas Me pueden seguir En Aldo Y en Bajolosun1 Bien En ex Twitter Como quieran Bien Yo soy como Arroba Alberto Defa Arroba Atomix En todos lados Chequen Repito Todos los demás contenidos Que tenemos Tanto aquí en YouTube Como en Atomix.vg Los pasados podcasts Por si es que se lo saltaron No se lo perdieron Y nada Nada amigos Gracias Nos seguimos viendo Aquí en Atomix Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.